Bien, vamos a ver el siguiente problema sobre la biomecánica del bíceps. Bien, el problema dice así, un antebrazo con un bíceps está en equilibrio, calcula la fuerza de contacto en el codo y la fuerza muscular, es decir, este es el músculo del bíceps, está tirando el antebrazo, que tiene un peso a la punta de 30 kilopondios, y el hueso, el hueso que va del hombro al codo, apoya al antebrazo en este punto. El músculo está a 5 centímetros y aquí está la fuerza de contacto. Bien, vamos a hacerlo. Bien, lo que tenemos es que en el antebrazo, lo dibujamos separadamente, tenemos una fuerza muscular, un peso de 30 kilopondios en la punta, y una fuerza de contacto que, bueno, presumiblemente podríamos decir que va hacia abajo, pero bueno, como a veces no sabemos el sentido de la fuerza de contacto, lo vamos a suponer positivo. Entonces, bien, aplicamos las condiciones de equilibrio, que son suma de fuerza cero, y nos encontramos que la fuerza de contacto sube, que la fuerza muscular sube, va hacia arriba, y que la de 30 kilopondios va hacia abajo. Bien, pues, la suma de fuerzas será fuerza de contacto, más fuerza muscular, menos 30, igual a cero. Esto va a ser lo que nos dice la suma de fuerzas a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? El eje X, pues no tiene, esto sería a lo largo del eje Y, en el eje X, pues en principio no tiene, pues, más interés, no hay ninguna componente. Bien, vamos a ver qué pasa con el tema de los momentos, porque yo puedo dibujar aquí un diagrama de barras, y me encuentro 30, fuerza muscular, que es una incógnita, y la fuerza de contacto, que es otra incógnita. Pues bien, a lo largo de este curso, y para poder corregir los problemas al unísono, vamos a tomar siempre el origen de momentos sobre una incógnita, que va a simplificar los cálculos, y siempre vamos a usar la que esté más a la izquierda, ¿vale? Para tener todos el mismo convenio. Entonces, la suma de momentos respecto de O, me encuentro que el momento de la F de C es cero, porque coincide, ¿de acuerdo? El punto está sobre la recta por la que podemos deslizar la fuerza. 5 centímetros, lo podemos dejar todo en centímetros, va a ser 5, deslizamos el vector R, ¿de acuerdo? El vector R lo deslizamos, giramos, va en sentido positivo, y lo dejamos todo en centímetros, 5 FM. Y estas tres distancias son 55 más 5 son 60, el vector R lo deslizamos y lo giramos, y tiene sentido negativo, ¿vale? Y entonces, claro, nos va a quedar menos 60 por 30, ¿de acuerdo? Entonces, y esto tiene que ser igual a cero, para que esté en equilibrio, me queda 5, a ver, 5 por FM, que me faltó aquí escribir la FM, ¿vale? Entonces, me queda 5 FM menos 1800, que son 60 por 30, igual a cero, me sale que la fuerza muscular es 1800 entre 5, y esto es 360 kilopondios, ¿de acuerdo? Pues bien, si yo este resultado, que tengo ya para la fuerza muscular, vamos a ponerlo aquí, que ha salido bastante sencillo, porque hemos colocado el origen de momentos en un sitio, si lo hubiéramos puesto en otro lado, saldría también igual, pero corremos el riesgo de tener dos ecuaciones con dos incógnitas, y tener el álgebra un poco más complicado. Pues bien, si yo tengo 1, y sustituyo 2 en 1, pues puedo obtener fácilmente el valor de F sub C, que me va a quedar F sub C más 360, menos 30, igual a cero, y despejo de aquí, me sale F sub C menos 300 kilopondios. Miren que la fuerza de contacto del codo va hacia abajo, entonces hemos supuesto que es positiva, y nos está diciendo el signo menos que la fuerza de contacto va hacia abajo. Bien, vamos a dibujar el resultado. Bien, fíjense como suma de fuerza es de cero, lo pueden comprobar, y suma de momentos es de cero. Es decir, esto es un sistema que no gira, ¿de acuerdo? Este sistema no gira ni en este sentido, ni en el sentido siguiente. Pues al igual que si ustedes tienen una percha de ropa, ¿de acuerdo? Y le colocan dos pesos simétricos, pues aquí va a tener, por acción y reacción, van a tener una especie de sistema de equilibrio. Esta sería la percha de ropa, con dos pesos en los extremos, que no gira ni a un lado ni a otro. Ahora lo que va a suceder es que vamos a tener una especie de percha asimétrica, donde el punto de enganche está más a la izquierda, pero las fuerzas no son iguales, pero se llega a un equilibrio, ¿de acuerdo? A un equilibrio, tal que la suma de momentos es de cero, y este sistema no gira ni para un lado ni para otro, que es lo que está haciendo el bíceps en el punto de equilibrio. O se ven, también miren cómo trabaja el cuerpo humano, 30 kilopondios, ¿eh? Vamos a buscar otro dolor. 30 kilopondios de peso, nos producen que el bíceps tenga que hacer una fuerza de 360 kilopondios, 360 kilos, y el codo una fuerza de contacto de 330, prácticamente multiplicar por 10 las fuerzas, ¿vale? que es la biomecánica nuestra, que es así como tan complicada, ¿vale? Bien.